La integrante del Comité Central y primera secretaria del partido en Pinal del Río, Amilés Ramos Cordero, chequeó en el municipio de Consolación del Sur la marcha de la campaña tabacalera 2024-2025, en la que ya están contratadas 1.300 hectáreas para la siembra de la solanacia. En áreas de semilleros, dialogó con los trabajadores sobre las condiciones laborales, el salario que perciben, el estado de los canteros y la garantía de que respalden la siembra en el municipio. Insistió en la necesidad de incrementar la cantidad de tierras contratadas en la medida de lo posible y acorde a las capacidades de cura, así como poner en práctica alternativas movilizativas para garantizar la atención a los cultivos y las cosechas en los momentos picos, incluyendo la participación de los estudiantes. Hacer los campamentos y a partir de ahí hacemos una solicitud, demandamos cuántos estudiantes nos hacen falta, en qué periodo de tiempo y educación está lista para hacer una reprogramación en su programa docente y tomar las decisiones que correspondan y ya hacemos también el plan de aseguramiento, qué nivel de transportación se necesita, qué nivel de alimentación, cuántas personas en cada rotación y eso lo podemos organizar. Llegó hasta la mini industria Los Cookies, proyecto familiar donde elaboran alrededor de 20 surtidos de alimentos envasados. Le dialogaron sobre la instalación de una procesadora de plantas oleaginosas para producir aceite comestible que puede asimilar 900 toneladas diarias a la que falta el servicio de electricidad. Instó al colectivo de trabajadores a sembrar una parte de las materias primas necesarias y a encadenarse con otras estructuras campesinas. ¿Cuántas hectáreas de soya tiene el municipio sembrado ahora? ¿Cuántas planificamos para esta campaña? O sea que el proceso de una mini industria, de una nueva mini industria, tiene que estar acompañado de la siembra de los cultivos que te respaldes porque si no mañana tenemos mini industria, o funciona dos días a la semana o dos días en el mes. En la provincia nosotros tenemos el propósito de incrementar la siembra de maní, de agonjolí, de soya, de girasol. En la región occidental las tierras tienen mejores condiciones, hay una cultura para eso. Le informaron que la siembra de tabaco en el municipio inicia el 20 de octubre y será en forma escalonada para aprovechar las capacidades de curar. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Canal Cubano de Noticias.